Bueno, y vamos a compartir ahora una nota con Ayla Pedersen, tandilense él, que actualmente vive en Canadá, que ha venido a visitar a su familia, a sus amigos, a Mona, a su mamá, que seguramente nos estás mirando. Ayla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, un gusto. Un gusto estar acá. Contanos, ¿vos naciste acá en Tandil, Ayla? No, soy de Tres Arroyos. Ah, de Tres Arroyos. Pero vivimos de acá, en Tandil, de hace muchos años. ¿Estudiaste acá? Estudié acá, sí. Sí. Universidad hasta cuarto año, en ciencias exactas. Todo lo que tiene que ver con ingeniería en sistemas. Exacto. ¿Y cuándo decidís mudarte y por qué a Canadá? Bueno, la decisión fue muy sencilla. En el primer periodo de Alfonsín, cuando tuvimos la democracia, todos saben que hubo una situación económica ahí, que de un día al otro no podía comprar ni las ruedas de un chip que estaba tratando de armar. Y me... Quiero decirte que no ha cambiado demasiado la situación, lamentablemente. Estando afuera es difícil a veces verlo, porque se escuchan distintas noticias afuera. Exactamente. Y eso nos decidió en su momento de querer mover a un país donde las cosas fueran un poco más estables. Ajá. ¿Aquí qué edad tenías? 26 años. Claro. La edad justa. Nos vino bárbaro. Claro. Vos decís nos vino porque ¿con quién te fuiste? Bueno, yo en esa época estaba recién saliendo con una chica, que es mi actual esposa, Ana Francisca Irañán. ¿Y acá de Tandil? Ella es de Buenos Aires y estaba estudiando exactas acá. Ah, estudiaban juntos. Exacto. Y bueno, sucedió toda la situación. Nosotros recién estábamos saliendo y le dije, mira, no sabía si ella quería o no, pero a mí me interesaba salir del país. Y ella estaba de acuerdo, dijo, sí, vamos. Habíamos elegido unos países y casualmente en uno de ellos ella tenía una hermana que nos facilitó todo el egreso. Se nos hizo sencillo. Ir a Canadá. Exacto. Bien. ¿Y cómo tomó la familia? No sé quién estaba tu mamá, Mona, que todos la conocemos a Mona Persen, y no sé quién más tenías de familia acá. Bueno, están mis hermanos, primos, mi padre en Juárez. Familia. Familia. Pero mamá vino de Dinamarca cuando ella era joven y tenemos ese bichito de querer viajar y conocer otros lugares, así que a mí me toca eso. Y te dejó volar. Y me dejó volar, sí. Qué bueno. No había mucho problema en eso. Y llegan a Canadá, bueno, ¿otra cultura? Completamente. En Canadá llegamos ahí con lo básico, empezando una familia de cero. Llegamos ahí con mi hijo que nació en Tandil, de dos años, y a los seis meses de llegar nació mi hija, Lizzie, en Montreal, donde fuimos a parar el primer tiempo. y, bueno, ella cumple ahora 27 años, así que han sido 27 años que estamos en Canadá. Qué bárbaro. Y, bueno, ¿cómo es? Porque justo estamos en un momento también de la vida y de la historia en la Argentina, donde muchos jóvenes, bueno, deciden irse del país a buscar nuevos rumbos, ¿es fácil? ¿No tanto? Esa cosa aventurera, ¿cuánto dura esa emoción y esa adrenalina? Hoy día es más difícil, creo, por la media social. Uno queda demasiado enganchado con el país y los amigos. Es difícil adaptarse al nuevo país al que elegís. Pero cuando nosotros salimos, no teníamos esa ventaja. Yo podía llamar una vez al mes, tal vez por teléfono solamente. Claro. Fue en el 92, así que todo el internet y todo eso no existía. Claro, todo lo contrario a lo que uno creería, decir, bueno, estás más comunicado, vos creés que es al revés, te hace extrañar más. Te hace extrañar más, porque vos sabés que estás en el invierno allá y acá están haciendo un asadito, están en el lago, o algo, decís, mirá, no lo había pensado así al revés. No estaría lindo estar allá, ¿no es cierto? Claro. Hay distintas situaciones. Económicamente estás muy bien, la sociedad es distinta, tenés que pedir, no podés caer en la casa de cualquiera a cualquier hora, tenés que organizar cosas de antemano. Acá es mucho más libre, más dinámica. Claro. ¿No es cierto? Y llegaron allá, bueno, allá con una familia formada, con tu señora, con tus hijos, y bueno, se dedicaron a lo que habían estudiado. Bueno, sí. ¿O no fue así? Ani en su momento tuvo que rendir equivalencias, ella había terminado toda la cursada, pero le faltaba la última materia, que es el proyecto especial que tenés que terminar. Yo había terminado, no completé, porque a los últimos años me estaba dedicando a volar, que era mi pasión, que es mi pasión. Entonces, cuando estábamos allá, bueno, llegamos, yo tuve que salir a trabajar en lo que venga, al principio. ¿Y qué hiciste en todo en ese a lo que venga? Y... Lavacopas, cortaste pasto... Correcto. La familia allá, cuando nos recibieron la familia política de mi, de la hermana de mi esposa, nos dicen que elegimos más del país porque estaban en crisis. Claro, nosotros veníamos de un 200% mensual de inflación. ¿Y para ellos crisis qué era? Y para ellos crisis era un 18% anual en interés. Claro. O sea que no había una correlación. Y basado en eso, nos dije, bueno, agarro lo primero que encuentro. ¿Y qué fue? Y entré a trabajar en una imprenta, haciendo hot stamping, die cutting, y todo proceso muy antiguo que me tenía un interés en aprender. Claro. Porque antes de irme, yo acá había tenido una, la primera desktop publishing de Tandil, haciendo originales y eso. Entonces estaba interesado en aprender. Pero hice mal porque en ese momento me pagaban un salario básico y a la semana había un trabajo que yo podía haber accedido con una diferencia de 6, 25 a 22 dólares. Claro. Pero era bueno la desesperación por un lugar nuevo. Correcto. Por tomar el primer aviso que nos vino. Hubiéramos tomado un poquito más de tiempo y aprendido más, hubiera sido un desenlace distinto. Dicen siempre que tardás unos 3 años en adaptarte a la comunidad a la que entras. Y así fue para nosotros. Nos llevó alrededor de 3 años llegar a sacar cabeza y estar en una posición en la cual de ahí en adelante fue progreso, progreso. Y en algún momento, en algún punto de tu vida, dijeron, ¿nos volvemos? No. No. Fue decisión unánime y total. Llegamos a Canadá y nos encantó el país. Llegamos a Quebec primero y ahí tienen un problema grande que la provincia se quiere separar del resto de Canadá. Exacto, sí. Y nosotros decidimos que ese lugar no nos conducía a poder crecer los chicos como queríamos. Teníamos opción de Estados Unidos, pero no queríamos hacer que nuestros hijos crecieran en la forma de ser americana. Y decidimos ir a la parte más linda de Canadá, que es en el West Coast, en el Pacífico y en Vancouver. Qué bueno. Ayla, te quedás un bloquecito más porque vamos a hablar en el próximo bloque de tu pasión, que es el aladeltismo, para adentrarnos bien en esto que, bueno, es peligroso, es riesgoso, tiene vértigo, tiene emoción. Así que vamos a charlar en el próximo bloque de esto. Seguimos charlando con Ayla Pedersen, este tandilense, que ella está reedicada desde hace muchos años. 27 años. 27. ¿Cómo pasa todo rápido, no? Demasiado rápido. Y esta pasión por el aladeltismo, ¿cuándo nace? En realidad eso nació acá en Tandil. Yo empecé a volar en el 85, un amigo me preguntó si quería aprender a volar y me enganché inmediatamente. Y volé acá en Tandil hasta el 92. Sí. Y después, cuando llegué a Canadá, volé una vez allá, pero... ¿Es un deporte reconocido allá o...? Oh, sí, tenemos una asociación en Canadá grande y muchas pilotos. Esto, bueno, para la gente que está en la radio, es como si fueran alas de pájaros y vos vas en... Contanos, ¿cómo se llama ese? Como un cubo... Vas en un arnés en el cual vos... Hay distintos tipos de arnés. En este caso, podés meter las piernas adentro y cerrarlo como si fuera una bolsa de dormir. Claro. Y podés volar confortablemente. ¿Y qué sentís cuando vas volando? Libertad. Del momento en que tomás esa decisión de... Tirarte. ...salir a volar, ponés tu vida en tus manos y es una decisión increíble. Y ahí, bueno, es un deporte de riesgo. ¿Vas con las corrientes de aire? ¿Cómo es? Correcto. Él vuela exactamente por los mismos principios que un planeador vuela. Todos aquellos que conocen cómo volás en planeador, podés tranquilamente volar en la dinámica del cerro, que es el viento que te... Lo que pasa es que, digo, el planeador sos vos, ahí, es tu cuerpo. Bueno, vos sos el control del planeador. Claro. Y el primer punto de impacto también, llegado el caso. Exacto. Sí, ha habido accidentes, realmente. Ha habido accidentes, especialmente al principio cuando las alas no eran tan avanzadas. ¿Y qué se conoce de nuevo en este deporte? Bueno, hoy día el récord de distancia mundial son 760 kilómetros. ¿Cuánto? 760 kilómetros. Ay, no te puedo creer. Despegaron a las 9 de la mañana, aterrizaron a las 7 de la tarde. Así que es un deporte con el que podés hacer mucho. Y es verdad que estos deportes así que, bueno, que son de mucha adrenalina, necesitas como todo el tiempo hacerlo y te da cada vez más pasión. Sí. ¿Es verdad eso? La adrenalina viene en este caso en los momentitos de riesgo en los cuales nos encontramos en una situación que se está descontrolando. Pero si no, aprendés el deporte desde empezando a correr en una cancha de fútbol. Y de ahí a poquito vas avanzando y subiendo y un día te das cuenta y estás a mil metros de altura. Qué sensación de libertad. La verdad... La posición es fantástica porque las alas... Estás acostado y vas mirando. Correcto. Y las alas son la extensión de tus brazos. Emula a un pájaro. Emulas a un pájaro, sí. Realmente. Y volás con ellos. Es hermoso volar con ellos. Es que, bueno, yo he volado en globo y se siente como un silencio. Es una cosa tan increíble que uno cree que sube y escucha. Es como una paz. ¿Qué sentís cuando estás ahí? ¿Sentís los pájaros? ¿A qué altura vas más o menos? En este caso es el viento que sentís. Y, bueno, tenés toda la situación del vuelo donde estás en solitud. Tengo amigos que van con un boombox y van con sonido y música llenando el aire de todo el valle. Pero son elecciones. ¿Y cuánto tiempo has hecho de esto vos? En tiempo, bueno, cuando llegamos a Canadá en el 92 tenía chicos chicos y... Y tu mujer te decía, mi amor, ¿para qué te vas a arriesgar? Difícil la situación, entonces colgué las alas. Claro. Las mujeres la entendemos perfectamente a tu mujer. Correcto. No, y ocho años atrás, alrededor de ocho años atrás, cuando mi hija vino y me dijo, papá, no necesito que seas chofer, ya me manejo sola. Yo dije, bueno, me voy a volar. Y ya está. Ahí empecé de vuelta. Reinicié donde dejé prácticamente. Claro. Y sí. ¿Y acá en la Argentina? Acá en la Argentina, lamentablemente, acá en Tandil, se perdió la gente que estaba haciendo. Porque acá se hacía mucho. Se hacía. Bueno, al principio estábamos haciendo, teníamos varios pilotos acá en la zona haciendo el deporte. Y ya después se fue apagando, se fue desapareciendo. No sé qué fue lo que pasó exactamente. Ahora hay dos grupos de pilotos, uno cerca de La Plata, en el aeroclub, en un club de planeadores allá. Y otro cerca de Luján, en... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del... A ver. Al lado de Luján, hacia el... No, yo no viajo, no salgo mucho, ¿viste? Voy a Ayacucho, que es mi pueblo y ya. Bueno, por ahí cerquita. Sí, ahí cerca. Ahí, ahí sí. Voy a volver con el nombre. Sí, ya va a venir, como dice un gran científico argentino, Facundo Manes. Ya te va a llegar. Bueno, si alguien busca por el lugar, se llama Fly Ranch. Ajá. El sitio, lo encontrás en la internet, flyranch.com. Y esto se ha hecho tu pasión. Es mi pasión, soy ahora un instructor de los últimos dos años y estoy promoviendo el deporte en Canadá. Qué bueno. Tratando de ver si se puede promover el deporte acá también. Acá también. Tandil tiene semejante lugar. Claro, y con las sierras realmente es un lugar fantástico. Te agradecemos mucho esta visita. No, gracias. ¿Hasta cuándo te quedas? Porque por ahí deben estar viéndote algunos compañeros de escuela, amigos, que dicen, mira, yo fui con él y por ahí tienen ganas de... Por supuesto. ¿Eh? De ir a visitarte. El sábado... Mercedes es la ciudad, dice. Mercedes, exacto. Ay, la mirá a la gente como está atenta. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, el sábado voy para La Plata a volar ahí con la gente. Se llama Pampa Fly el lugar. Muy bien. Muy bien. Sí, Pampa Fly. Y después pasaré por Mercedes y depende cómo está el tiempo, vengo acá. Vuelvo a Canadá el 28, así que... Unos días más vas a estar en la Argentina. Bueno, un beso grande a tu mamá. Que la queremos mucho. Serán dados. Y bueno, a todos los conocidos, que aprovechen para saludarte. ¿Puede ser Carlos Kent? No. No. Ahí está. No. Ahí está. Ya nos dijeron era Mercedes. Gracias, Ayla. Un placer haberte conocido. Un gusto. Y que te acuerdes siempre de nuestra ciudad y venir a visitarnos. Tandil es una joya en la provincia. Vale la pena. Ya lo creo, Sil. Ya lo creo. Gracias. Ayla Pedersen, bueno, tandilense, él que desde hace muchos años vive en Canadá, pasó aquí por la ciudad.